Bueno, regresamos, siga participando con nosotros aquí en Arriba Corazones. Vámonos con nuestra tanatóloga Alejandra Montes de Oca ya está lista y preparada. ¿Cómo estás? Sí, buenos días, pues, bueno, principio de mes de julio. De mes. Con muchos ánimos para estar adelante y seguir adelante. Bueno, ahora vamos a tocar un tema que ahora en el tiempo de la pandemia se ha dado mucho, que es la pérdida de del trabajo o del empleo. A través de, bueno, siempre hemos tenido pérdidas del trabajo, pero nunca como en estos tiempos de la pandemia, que hemos tenido, este, ha habido recortes de personal impresionante, incluso empresas que ya tenían años han quebrado. Eso es un duelo, por supuesto, porque es una pérdida y es una, un desequilibrio emocional en nuestra persona. Y que vamos a poder, pues, se va a tratar como que si fuera una pérdida, este, no, más o menos como un duelo, pues, cuando tenemos una pérdida de un ser querido, a tal grado, que tenemos que pasar por las mismas etapas, que siempre les he platicado. Cuando tenemos una pérdida del, por el empleo, nos va a pegar mucho en el ego. El ego nos pega mucho porque nos empezamos a preguntar, ¿no sirvo? ¿Por qué me recortaron a mí? ¿Por qué nos recortaron a fulano de tal? Que ese sí, no llega a tiempo, a lo mejor era el, era el, la querida, o era el preferido del, 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 del patrón, o del, del, vamos a llamar, del jefe. ¿Verdad? Entonces nos hacemos miles de preguntas. Eso quiere decir que estamos en la etapa de la negación. No, no podemos creer que, que a nosotros nos está pasando eso. Pero aún hago eso, también tenemos a la familia. En donde, ¿qué les voy a decir a mi familia? ¿Qué les voy a decir a mi, a mi esposa, a mis hijos? Aparte, se nos viene un problema económico, una destabilidad económica tremenda, en donde no sabemos realmente cómo va a reaccionar, o cómo le vamos a hacer para llevar a cabo. Eso viene siendo todas esas emociones que se viene como torbellino, hay que saberlas detectar y tener la confianza, por ejemplo, decirle a su esposa, pues me está pasando esto, claro que ella va a entender perfectamente bien, digo, si, si estamos conectados, y bueno, nunca es tarde para poder empezar algo nuevo, de esta de supuesta caída. Porque, mira, Ceci, muchas veces pensamos que cuando se nos cierra una puerta en un trabajo, o nos recortan, o decidimos por nosotros mismos renunciar, por, porque no estamos a gusto, pensamos que se nos acaba el mundo, pero nos salimos de una zona de confort, que después nos damos cuenta por nuestras capacidades, que somos aptos para tener otro trabajo, o emprender otra empresa incluso, y no nos damos cuenta de la capacidad que tenemos nosotros dentro, si estamos en un mismo círculo, o en la zona de confort. Y yo me he dado cuenta que, claro, que vives tu dolor, tu sufrimiento, por una pérdida de un empleo, pero ya después que llegan conmigo y les hago ver, ok, vive tu duelo, que es la negación, como les he dicho, que es el enojo, por supuesto, que es el, bueno, la negación, dice, bueno, a lo menos, como les digo siempre, a veces, estuviste ahí, aprendiste algo, no, pues que sí, ah, bueno, tómalo en positivo en vez de negativo, y, y, pero luego me da tristeza, y, y es que, ¿por qué? Y me siento triste, a ver, tienes dos sopas, o te quedas ahí en el hoyo, o te sales de hoyo, del hoyo, y les haces ver cuáles son sus capacidades, cuáles son, este, la, las, las, este, facilidades para poder salir adelante, y me he encontrado, no te imaginas personas que ni te imaginas que ahorita tienen un puesto de tacos al pastor, o tacos de carnes selecta, que tú dices, ay, qué bárbaro, pero, fíjate. Es que nunca se habían dado cuenta, si esta pandemia te ha dejado tanto conocimiento, tantas cosas, en qué decidir y decir, bueno, nunca me había puesto yo a cocinar, nunca había tenido yo un puesto, y me está yendo mejor que estar en una empresa encerrado totalmente, ¿sí? Así es. O sea, sacar todas tus habilidades, nos ha ayudado a sacar todo lo que podemos hacer, ¿no? En un momento dado. Sí, yo pienso. Aceptarlo. Aceptarlo, y esa es la cuarta, la quinta, este, aceptación. Aceptación. En donde me acepto, que qué bárbaro, qué fregón soy, o qué fregona soy, ¿no? Yo no, por ejemplo, cuántas mujeres ahorita, todas sus habilidades en la cocina, hablando de cocina, gelatinas, pasteles, este, comidas especiales, ya sea japonesa, impresionante, o manualidades, o no se digan, este, los, los hombres, se han inventado, bueno, que si el cubrebocas fulano de tal, el, me pongo a conseguir este, este, tanques de oxígeno, me pongo a hacer esto, lo que la comunidad ahorita está pidiendo, ellos los están haciendo, y no sabían que tenían ese don de comercializar, entonces, yo creo que esta pandemia vino como a, a sacudirnos, a decir, a ver, salte de tu zona de confort, chécate en tu interior, y ve cuáles son tus dones y tus habilidades que Dios te regaló, y sal adelante, y en vez de estar en tu depresión, en tu negación, en esas etapas que yo siempre les he dicho, sal adelante, esto no se acaba hasta que se acaba, y les aseguro que hasta ese ejemplo, para su familia, para sus hijos, porque es como tocar fondo, y este, salir como trampolín, y decir, wow, que a lo mejor cuesta trabajo, pero bueno, en esta vida, lo que cuesta trabajo es lo que más vale. Lo que más vale. Exactamente. Y te aferras a las cosas. Y te aferras, lo que pasa es que. Y lo que más difícil te cuesta, o sea, dices, esta tiene traba, tiene, tengo que salir adelante. Exactamente, y lo que pasa es que muchas veces, pues, pues, a nosotros es muy confort, estamos en zona de confort, nomás, voy de tal hora, tal hora, y y y mi cheque, voy de tal hora, me todo mi cheque, pero cuando te cortan esa zona de confort, pues, sales porque sales. Claro. Porque si no, este, te va, te vas a ahogar, te vas a ahogar emocionalmente, ¿verdad? Y y sobre todo, es un aprendizaje para tus hijos y tu familia, y tus redes de apoyo que tienes, porque ahí vas a ver, a darte cuenta realmente cuáles son tus verdaderos amigos, y cuáles son los que te van a echar la mano. Y si en un momento dado, no lo estamos sacando ahorita, no sabemos de qué manera, nos puedes dar alguna terapia, platicar contigo, uno solo, la familia también, porque en la familia cuando ya es más grande, se han tenido muchos problemas respecto a esto, o sea, demasiados duelos, que los tienes que superar, y y poder, este, quitar barreras para poder sobresalir. Sí, claro que sí, mira, Ceci, yo con mucho gusto, yo hago visita a domicilio cuando es una familia grande, porque bueno, la familia está en desequilibrio, incluso están enojados con papá, porque, ay, mi papá ya no me está dando, pero ¿cuántos años tienes? Pues veintiuno, y sigues pidiéndole a tu papá, o sea, como que empiezas a poner en equilibrio a la familia, porque están molestos, porque, claro, si el papá se mueve, todos los que se viene por como dominó, entonces, porque están como en zona de confort, entonces, claro que sí estoy para atenderlos, ya sea en su casa, hacemos visita a domicilio, cuando es un grupo grande, y hacemos también, estoy en mi consultorio, este, con mucho gusto, yo los atiendo, y también, bueno, si es que están lejos de la ciudad, podemos hacer una llamada por WhatsApp, y esto haré a sus órdenes, con mucho gusto, les voy a dar mi teléfono. Vamos. Es el triple tres, cuatro nueve seis, cincuenta y cuatro, cincuenta y seis, y por favor, les invito a que visiten mis redes sociales en Facebook, que me encuentran como AMO, guión medio, tanatóloga. Correcto, Ale, muchísimas gracias. Gracias a ti. Muy buena plática, y tenemos que seguir adelante. Adelante. Y buscar más cosas, ¿verdad, Uriel? Que eso es bien interesante. Ustedes como jóvenes. Porque en algún momento, sí, a nosotros como jóvenes, pues llegó a pegar en algún momento el tema de la pérdida de trabajo. Así es, es importante, pero todos para adelante. Todos tranquilos y vamos para adelante. Exacto. Lo importante es apoyarnos y seguir, 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 y el apoyo totalmente que tengas con tu familia, donde trabajas, en fin. Es interesante. Gracias Ale, que te vaya muy bien. Muchas gracias a ustedes, gracias a todos, y muchas gracias. Gracias, un aplauso.